... ...la cual hoy vamos a presentar... ...la primera edición del Rally BTT XC Costa de Almería... ...y para esta ocasión pues me acompañan... ...a mi derecha y a mi izquierda... ...me acompañan Javier Casa y Jorge Lázaro... ...que son los promotores de la carrera... ...al igual que también me acompaña Rafael Villar... ...que es el presidente del Club Biking... ...decir que bueno, que vamos a presentar este primer Rally... ...en esta primera edición... ...que se va a celebrar el próximo domingo... ...día 23 de septiembre... ...será a partir de las 10 de la mañana... ...cuando empezarán a salir, se darán las salidas... ...empezarán los niños de 6 años... ...y a continuación, pues según las categorías... ...pues serán dando las salidas... ...según la organización son más de 100 ciclistas... ...los que están inscritos... ...y van a participar sobre un circuito de 5 kilómetros... ...que se ha instalado en el paraje de la Molineta... ...y pues van dando vuelta a ese circuito de 5 kilómetros... ...pues según en función de la categoría... ...que vaya participando en ese momento... ...decir que esta edición de BTT... ...forma parte del circuito provincial de bicicletas de montaña... ...y bueno pues... ...Javier Casas que es uno de los promotores... ...que está aquí a mi izquierda... ...ahora nos dará ya algunas pinceladas... ...sobre todo del plantel de participantes... ...que van a formar parte de esta primera edición... ...algunos también son... ...vendrán también algunos que son campeones de Andalucía... ...y van a estar presentes en esta primera edición... ...y por parte del ayuntamiento pues nada más que darle... ...no nos queda otra manera que darle la enhorabuena al Club Viking... ...por bueno pues... ...por echarse al ruedo y preparar esta prueba tan competitiva... ...esta prueba tan... ...que a ellos mismos han confeccionado en este paraje... ...como es la Molineta... ...y de decirle que del Patronato Municipal de Deportes... ...pues siempre van a contar con nuestro apoyo... ...y más en una prueba de estas características... ...porque en Almería se celebran todos los fines de semana... ...carreras de running... ...tenemos las escuelas municipales... ...pero la verdad es que... ...nunca hemos... ...no teníamos... ...no contábamos con una... ...con una prueba de estas características... ...y bueno... ...decir que vamos... ...que vamos a seguir apoyando todo este tipo. Sobre todo bueno... ...esta prueba surge a través de... ...de la cabeza pensante de Jorge... ...que se perdió esta prueba... ...hará unos 10 años aquí en Almería... ...y se decidió retomar esta idea... ...junto con Jorge que fue el... ...que tuvo la idea... ...además de Rafa... ...del Viking... ...sobre todo esto se retoma... ...porque es la única disciplina deportiva del Mountain Bike... ...la cual se puede coger escuelas deportivas... ...y es una manera también de ir haciendo escuelas... ...hacia los pequeños... ...iniciantes del mundo de la bicicleta... ...y creímos que era la mejor forma de... ...de poder enganchar... ...a los críos de aquí de Almería y provincia... ...a este fantástico deporte. Pues este... ...este rally se lleva... ...elaborando desde enero de este año... ...se ha llevado unos cuantos meses trabajando... ...para poder... ...que salga todo bien... ...elaborar bien el circuito... ...también el circuito ha estado currado... ...por Jorge y Rafa... ...en el plantel de participantes... ...como bien ha dicho el concejal... ...tenemos participantes... ...que por suerte tenemos aquí en Almería... ...capital y provincia... ...a campeones de Andalucía... ...que no han confirmado su asistencia... ...que vendrán a correr el rally... ...un rally que... ...la gente que ha estado probándolo... ...en estos días atrás... ...lo están viendo como un rally... ...muy técnico... ...y a la vez que divertido... ...esto quiere decir... ...que los participantes que van a venir... ...van a sacar... ...el máximo jugo... ...a sus condiciones físicas... ...y sobre todo... ...al circuito... ...pues desde aquí de la organización... ...pues invitarle... ...a todos los ciclistas que vengan a participar... ...a los críos pequeños... ...no hace falta que tengan un nivel... ...alto... ...porque tenemos una gincana preparados para ello... ...desde los cinco añitos tenemos una gincana... ...y así hasta Máster 60... ...pueden participar... ...pero sobre todo también lo que nos interesa... ...es que se acerque el público de Almería... ...que estando aquí en el paraje de la Molineta... ...justamente en Armuña de la Almanzora... ...que vengan por lo menos a apoyar... ...que vengan a ver este espectáculo... ...que hemos preparado para ellos con mucho cariño... ...y sobre todo también... ...que vengan a participar los críos... ...me reitero... ...en ese apartado.